No ha pasado mucho tiempo Y estás llorando No aceptas que te dejó Y piensas tal vez en mí Que tarde es Veneno Hoy yo sé muy bien Que estás sufriendo amor Por alguien que hoy amor ya no te quiere Y hoy mi corazón ya tiene un nuevo amor Y es mucho más sincero del que dabas tú Hoy no te llama porque ya no te ama Hoy no te escribe porque ya no te quiere Hoy caminas triste, pagas por mí Y recuerdas con penas Mi loca pasión Mi loco amor Mi tierno amor Que ya no es de ti Oh, ya sé muy bien Que estás sufriendo amor Por alguien que hoy amor ya no te quiere Hoy no te llama porque ya no te ama Hoy no te escribe porque ya no te quiere Hoy caminas triste, pagas por mí Y recuerdas con penas Y recuerdas con penas Mi loca pasión Mi loco amor Mi tierno amor Que ya no es de ti Y hoy recuerda con penas Y hoy recuerdas con penas Mi loca pasión Mi loco amor Mi tierno amor Que ya no es de ti Mi loco amor Mi tierno amor Que ya no es de ti Mi tierno amor